Yo soy Lucho Barrios No me amenaces, no me amenaces Si hoy fue tu destino olvidar mi cariño Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Hoy juegan tu suerte, ahí trae la baraja Yo tengo los frases Porque estás que te vas y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido No me amenaces, no me amenaces Si estás decidida a buscar otra vida Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Hoy juegan tu suerte, ahí trae la baraja Yo tengo los frases Porque estás que te vas y te vas Porque estás que te vas y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Yo soy la familia Hidalgo llena de talento Lucho Barrios Preparados entonces para escuchar la opinión de nuestro jurado Les recuerdo todos que esta noche un participante abandona la competencia Señor Ricardo, preparado? Tres, dos, uno, adelante Usted siempre encanta señor, realmente Canta y encanta Con la potencia de voz Con los gestos del imitador Hoy día me hubiera provocado que fuera un poquito más criollón a la hora de hablar Como en algunas presentaciones le vemos a Lucho Barrios Súmele eso a su personaje, se lo pido Y también cuidado con los tiempos Que en la última estrofa nos hemos corrido un poquito de tiempo para atrás Nada grave, pero tiene que observarlo para que no le vuelva a ocurrir Terminó antes del tiempo, muy bien A tomar asiento por favor